ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local y bienvenidos a la hacienda iglesia podcast estoy muy emocionado esto es el episodio cero yo soy taylor y estoy con mi padre al pastor robert y emocionados emocionados vamos a iniciar una nueva aventura para ayudar la iglesia si parte del corazón de tuyo de todo desde siempre ha sido ayudar a pastores ayudar a pastores poder crecer siempre está frustrado a ver pastores pasando un mal tiempo y desde todo esfuerzo que hemos visto en el de toda tu historia como pastor mucho de energía ha ido a ayudar a pastores crecer exacto y no es de una idea que sabemos todo yo creo que lo que hay dentro de este sentido de haciendo iglesia es mejor estamos cuando somos juntos ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local entonces qué es lo que la gente podría esperar de este podcast de aquí al futuro ideas tenemos muchos amigos muchas personas que han visto su iglesia crecer qué es lo que les ayudó quiénes son las personas que ellos escuchan y podemos todos avanzar uno de los temas que se va a oír mucho y hay que tener mucho cuidado es aislar la iglesia cuando la biblia dice no es bueno que el hombre esté solo cuando el hombre esté solo nada bueno sucede no ha sido no fue bueno en génesis no es bueno hoy pero tampoco es bueno que la iglesia anda solo que podemos nosotros andar apoyándonos uno sobre el otro y ayudándonos a mejorar el futuro de la iglesia me emociona porque literalmente lo que haciendo iglesia podcast es es una conversación donde crecemos juntos exacto y ya en crecer en que crecer en la voluntad de dios para su iglesia y ya creo que va a ser de mucha ayuda esperamos 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 como decimos tenemos muchos amigos que han visto crecer su iglesia hemos visto hemos podido conversar con muchos en américa latina y uno de los errores siguiendo este tema de no es bueno que el hombre esté solo muchas veces es como bueno la iglesia latina es diferente que la iglesia americana o el americano es diferente que el africano o el asiático y en sí la cultura latina es distinta que el americano o el africano o el medio oriente pero no es bueno que andemos separado la biblia dice haga su voluntad en la tierra como está en el cielo y como está hecho en el cielo toda lengua toda nación delante del trono adorando dios somos mejor cuando somos juntos es decir la iglesia latina hay un pasión latina que el mundo necesita pero hay un rendimiento de cuentas y visionario americano que latinoamérica necesita y necesitamos la idea de honra de la iglesia asiática o autoridad espiritual y pactos de sangre de africanos o el poder de crear por milagros del pueblo indígeno y lo que el enemigo hace es nos aísla nos separa lo que dios hace es que nos une y esa es parte de la idea uniendo no solo la iglesia latina pero uniendo la iglesia latina a lo que dios está haciendo en otras partes del mundo es que una una mentira es que dios da revelación especial pero hemos aprendido que dios da revelación a quien esté escuchando si en el antiguo testamento fue dado en el desierto sigue en la nube de la gloria y puede imaginar que frustrado recién acabo de acampar puse mi carpa me gusta este lugar me gusta el paisaje que veo y de pronto levanta en la mañana y ahí va dios entonces tiene que volver a levantar tu tienda levantar las estacas y seguir la nube uno podría quedar pero ya se fue la gente ya se fue dios y lo mismo hoy día seguir la nube no es un nube físico pero podemos ver donde dios está bendeciendo porque lo que dios hace en un lugar no es solo para ellos y si dios está bendeciendo en un lugar podemos aprender de ellos y aplicarlo en nuestro contexto también ya aquí aquí en perú decimos tropicalizarlo a nuestra cultura exacto entonces tropicalizar y y y y y